Hola amigos de su canal nicaragüense, como están? Allí tenemos la bienvenida que ya se acerca la entrada principal de lo que es la perla del Cetentrion yo les hablaba de un empalme que es para ir hacia la ciudad de Ginoteca que vamos a llegar porque quiero enseñarles, hay muchas personas que nos dicen como llegar a lo que es Ginoteca sin necesidad de pasar por Matagalpa entonces tienen que tomar el empalme hacia la izquierda donde van a ver esos vehículos saliendo que esa pista se llama la pista El Guayacán, así se llama El Guayacán si quieren saber por qué se llama pues vean el video que le vamos a dar al final a la izquierda ese es el empalme, vean donde viene saliendo ese fulgón, ahí va la pista o carretera El Guayacán esta pista El Guayacán ya la hemos grabado en su canal nicaragüense ya tenemos un video hermoso de toda esta pista El Guayacán les voy a decir algo, esta pista tiene mucha altura, tiene muchas pendientes, tiene muchas curvas así es que si usted viaja por esta carretera siempre les digo que consideren el límite de velocidad también les voy a decir que no aventajen porque son curvas bien pronunciadas y de repente puede salir un vehículo por ese mismo sector tómenlo mucho en cuenta porque ya han pasado muchos sucesos ahí que no son muy buenos hablando un poco de Matagalpa, seguimos hablando Matagalpa que es un hermoso lugar productivo que está lleno de montañas por todos lados está situada en Ribera del Río Grande a la vez atravesada por los arroyos de Molás y Agualcá esta es la carretera que nos lleva hacia Matagalpa, está a 11 kilómetros 11 kilómetros después del empalme que les acabamos de mostrar se encuentra a 11 kilómetros me gustó mucho la experiencia que tuve en un mirador bonito en la hermosa ciudad de Matagalpa llamado Cerro El Calvario este se ha convertido en un parque mirador si usted quiere venir con su familia, con todas las personas que usted deseen puede hacerlo de dos maneras por medio del transporte público vean los granos básicos ahí los están sacando el café, arroz, frijoles son empresas, me imagino catadoras de café o empresas que compran todos los granos básicos vean que bonito está todo este sector en Matagalpa desde su canal nicaragüense llevándote las mejores imágenes y videos de Nicaragua para venir al mirador El Calvario o Cerro El Calvario puedo hacerlo de dos maneras bueno, tomar el transporte público lógicamente el que viene de Managua hacia Matagalpa y luego usted estando en Matagalpa para subir al Cerro El Calvario o el mirador El Calvario usted espera que baje un bus que es especial para subir este Cerro ¿por qué les digo eso? porque una vez me tocó ir en mi camionetita viejita del 86 y quise subir ese hermoso Cerro y vean aquí está la entrada de Matagalpa la bienvenida muy bonito no vamos a entrar a Matagalpa solo les estoy enseñando el empalme y un poco las carreteras aproximadamente unos 11 kilómetros para llegar a la hermosa ciudad pero de hecho ya estamos acá pero no vamos a entrar porque ya tenemos videos de Matagalpa lo que les quiero decir entonces que ustedes esperan en el parque de Matagalpa este microbus de dos pisos es de dos pisos que este baja desde el Cerro El Calvario a determinada hora horario y te cobra aproximadamente 20 corduas por subirte hasta el Cerro El Calvario un vehículo que no tenga doble tracción no va a poder subir este Cerro yo ya lo intenté y cada vez que lo intentaba iba para atrás les recomiendo que si van a ustedes subir este Cerro que estén claro que si su vehículo no es 4x4 no va a poder subir este Cerro pero eso sí una vez que estén en el Cerro van a ver los bosques van a ver las montañas van a hacer tomas bien preciosas donde se puede apreciar totalmente con una vista panorámica porque altísimo el Cerro El Calvario donde se puede apreciar perfectamente toda la hermosa ciudad de Matagalpa si ustedes quieren yo tengo fotos de ese lugar El Calvario El Cerro El Calvario si ustedes quieren yo les puedo dar unas dos fotos a las personas que quieran conocer este Cerro solo me van a escribir a nicaragüense canal arroba gmail punto com y yo les estaré enviando la foto bonita de este sector de El Cerro El Calvario en Matagalpa es bien precioso este lugar si ustedes quieren hacer una gira cuando vengan a Nicaragua yo se los recomiendo no es difícil de ir así es que pónganse las pilas para venir a Nicaragua Matagalpa tiene una población de 165.694 personas o habitantes de la población total el 48% son hombres y el 51% son mujeres casi el 66% de la población vive en la zona rural representa la cuarta zona poblacional de Nicaragua el casco urbano se compone de 48 barrios 16 ciudadelas 15 repartos 4 asentamientos 4 colonias y 2 urbanizaciones 2 urbanizaciones muy bonito Matagalpa para que para que la ciudad se encuentra asentada en un estrecho valle rodeada de montaña como el macizo apante y el calvario además que el casco urbano es cruzado por el río grande de Matagalpa que lindo va a vivir en este sector a quien no le gustaría vivir acá en Matagalpa diganme o a quien le gustaría vivir en Matagalpa dejen su comentario cuantos conocen Matagalpa uno de los más productivos de Nicaragua son tremendos en agricultura y la ganadería la población original de Matagalpa es de origen indígena del pueblo aborigen de Matagalpa al que se le añadieron los españoles y otros inmigrantes europeos en los últimos años ha recibido contribuciones de la inmigración nacional proveniente de otros departamentos y de ciudades como Masaya y León vean hay mucha gente que le gusta este lugar de Matagalpa claro que si todo el mundo quisiera ir ahí pero a veces no hay plata para comprar terreno pero bueno ese es otro tema el día de hoy te queremos mostrar un poco el empalme y un poco rodeando la hermosa Matagalpa que es muy preciosa tiene un clima bien pero bien agradable existen dos zonas que predominan un clima tropical y seco al sur del departamento y el otro tropecal húmedo al norte de este con una temperatura que oscilan entre 15 y 25 grados centígrados la cabecera y la mitad cententrional del departamento gozan de clima fresco así es bueno si vamos a la derecha entramos a la ciudad ya estamos en Matagalpa miren que bonita la entrada miren que limpio que ordenado que precioso si quieren conocer más Matagalpa vean otro video que tenemos ya en su canal nicaragüense está la entrada y ya están todas las casas miren que lindo que precioso mientras nos despedimos en este lugar desde su canal nicaragüense esta es la carretera que tomamos la carretera vieja Matagalpa mataga la carretera la carretera la carretera ¡Gracias!